Música Queridos NeroWeb, bienvenidos una semana más a esta vuestra cocina, por fin! Y en esta ocasión os traigo una serie especial verano Vamos a recorrernos Europa plato a plato con platos de verano Porque a estas alturas de verano me parece buena idea conocer que se come en Europa cuando hace mucho calor Y así alegrarnos a las cocinas, que no solo de gazpacho vive el hombre Vamos a comenzar nuestra ruta por... Tiki 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 Con una receta que se llama... Vitello zonato Es una receta muy fácil que se puede preparar con antelación como ya veréis en el vídeo Y queda deliciosa, muy rico, vale? para un montón de cosas Pero antes de continuar, por favor, si os gusta esta nueva serie de la ruta por Europa plato a plato Por favor, no os olvidéis de la regla de los tres clics Suscribirse, campanilla y like El orden de los factores no va a alterar para nada el gusto que me va a dar veros suscribiros Os voy a hablar de los imprescindibles de la zona de Piamonte Sitios desde mi punto de vista que no os podéis perder si os viajáis a esta zona Comenzamos por... bueno, antes de nada deciros que si me vais a echar un ojito para abajo Es que tengo la chuleta, que yo para los nombres soy fatal y algo se me olvidará Comenzamos por Horta de San Julio Uno de los pueblos más bonitos de la zona de Piamonte A orillas del lago Horta Donde podemos encontrar Isola de San Julio Con su abadía, con su campanelli y sus casas renacentistas Otro sitio que me parece espectacular para visitar es la Isla de San Julio En la que se encuentra la abadía de Mater Eclesiae Es una abadía que está regentada por las monjas benedictinas de claustura Por dentro la recorre íntegramente un paseo en el que se recorre en silencio totalmente empedrado Pero la verdad es que es una pena porque está rodeado de muros y no tiene vistas Por lo que yo os recomiendo que para ver la preciosa isla es mejor desde fuera con un barco Otro sitio precioso es el Santuario de la Madonna de Sasso Es un nido de águilas sobre una tremenda pared de granito En la orilla del lago Horta donde se alza este santuario construido en 1748 Estresa también es un sitio que no os podéis perder Tiene un paseo precioso a lo largo de la ribera del lago Para dar unos preciosos paseos y disfrutar de las puestas de sol Además donde es súper recomendable coger una lancha para visitar las islas barromeas Que son dignas de ver Canovio es el último pueblo antes de llegar a la frontera con Suiza Es uno de los pueblos más bonitos de la zona de Pernante Al igual que mi última recomendación Que es Neide Un pueblecito a 70 kilómetros de Turín Un conjunto urbanístico medieval precioso Súper bien conservado Que está lleno de palacios e iglesias Seguro que os gusta Espero que si os acercáis por esta preciosa zona Me hagáis caso y los visitéis Y ya sin más dilación nos vamos directamente a la cocina Queridos Nero Wers Aquí tenemos los primeros ingredientes para hacer nuestro tunato vitello Vamos a empezar por la ternera que es el vitello Para ello vamos a necesitar En este caso tengo un trozo de redondo Que le he pedido al camisero que me haga el atillo O podéis comprar una pieza de carne de estas Que vienen ya preparadas en atillo Para asar o para lo que queráis Puede ser redondo, puede ser espalda Cualquiera de estas Luego vamos a necesitar Cebolla, zanahoria Apio Que como sabéis que yo no lo gasto mucho Lo tengo congelado Dos ramitas de laurel Un poquito de brandy Coñac Lo que os guste Y luego unas bolas de pimienta Y sal Pues ahora vamos al río Tengo un poquito De aceite de oliva En el fondo de la cazuela Vamos a ir echando Trozos grandes De las verduras Y dejando que se rehogue Una vez que la verdura la tengo Que ha rehogado bastante Un ratito y tal Ya empieza a soltar De sabor En el aceite Vamos a añadir Brandy Coñac Lo que os guste Nuestra pieza de carne Y la vamos a cubrir de agua Es importante que quede bien cubierta de agua Y queremos conseguir Un caldo de carne Muy saborizado Porque lo vamos a aprovechar Vamos a poner Las hojitas de laurel Sal Y las bolas de pimienta Que yo las tengo ya un poco desechas Porque son las últimas Pero eso a mí Lo tapamos Y lo vamos a dejar Que rompa a hervir Cuando rompa a hervir Desespumamos Y lo dejaremos cocer Pues depende del tamaño Del trozo de carne Pero una hora Hora y media Dos horas A fuego lento Miran La carne empezó a hervir Y bueno De momento No me ha soltado Mucha empureza Pero vamos a quitar La poquita Que haya soltado Toda esta artomilla Bueno estáis viendo Que es que yo estoy haciendo Ya cantidades importantes Que he metido Otro trozo de carne Porque ya que lo hago Lo hago Lo voy a congelar Luego en jibetitos Y así Porque la salsa Se hace en un momento Y así es una cosa Que tenemos siempre a mano Bueno pues ahora Estapar Y dejar a fuego lento Lo dicho Hora y media A fuego medio bajo Pues yo tengo Doce números Lo voy a dejar En cuatro o cinco Vale A que esté Hasta que esté la carne hecha Una hora Hora y media aproximadamente Aquí tengo la carne Como veis ya Está muy fría Y aquí os doy el consejo El truqui truqui Para enfriar la carne Dejarla en su propio caldo Es decir Apagamos la olla Dejamos Que se Apartamos del fuego Y dejamos Que se vaya enfriando Por sí sola Que son unas cuantas horitas Y cuando ya esté templadillo Casi frío Al frigorífico Y ahora Vamos a sacar La carne Del caldo Y la vamos A filetear Yo la he tenido Al final La carne Entera Me frío ayer Durante todo el día Y a la noche La metí en la nevedad Y ahora ya Es al mediodía Para comer Y ya está Perfectamente fría Queridos nerowell Vamos a aprovechar Y vamos a ir haciendo La parte del Tunato Que es La salsa de atún Para lo cual Vamos a necesitar Aceite de oliva virgen extra Limón Bonito del norte En aceite Escurridito Tres anchoitas Refriete de anchoa Dos cucharadas De alcaparras Una pizca de pimienta Y otra de sal Pues sale Al lío Pues comenzamos Introduciendo Nuestro huevo En el vaso batidor Un poquito de sal No mucha Que luego va a llevar La anchoa Un poquito de pimienta El aceite Y ahora comenzamos Como con cualquier mayonesa A batir Poniendo nuestra batidora Abajo Y sin mover Hasta que Empiece a cuajar Y si lo enchufo Pues igual Funciona Bueno Como veis Queda Una mayonesa Bien cuajadita Vamos a añadir Las alcaparras Las tres anchoas El atún El bonito Y no os olvidéis Del limón Que a mi Cuando lo iba a echar Cuando lo eché Pues no se me agravó Bueno Mirad Que entre el zumo Y todo Se ha aligerado Bastante Si se os quedara Muy espesa Le podéis añadir Un poquito De nuestro caldo De cocer la carne ¿Vale? Ahora la vamos a meter En la nevera Para que esté Bien bien fría Para cuando ya Nos toque emplacar Ya solo nos queda Con la carne Bien fría Quitar las cuerdas Y filetear La carne En filetes Finitos Finitos Podéis congelar La carne Separando Las capas Con un fin Bueno Ya solo nos queda Servir Ponemos unos Filetillos De la ternera Un poquito De salsa Que cubra bien Toda la ternera Para que no seque Y unas Alcaparrillas A modo De decoración Y este sería Nuestro plato Lo podemos Acompañar Perfectamente Con unas Patatas cocidas Que le quedan Tanto a la salsa Como a la ternera Estupendamente Pues así Quedaría nuestro plan Y hasta aquí La receta de hoy Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado De la primera parada De nuestra ruta Por Europa Plato a plato Y Que os animéis A ver Los siguientes episodios Que se subirán Poco a poco Muy pronto Por lo que os recomiendo Activar la campanita Ya que por motivos De trabajo No sé exactamente Muy bien Como encajar Los vídeos No puedo poner Un día fijo Así que Activar la campanita Bueno Si no lo habéis hecho ya Suscribiros En el botoncito rojo Activar la campanita Para que YouTube Os avise Cuando subo La siguiente parada De esta ruta No me faltéis Que igual Os sorprendo Chao Chao